Posibles responsabilidades y omisiones en el manejo dado o del caso del asesinato bajo las circunstancias del femicidio de María Belén Bernal podrían sumarse al juicio político que fue calificado el 7 de septiembre pasado por el CAL, contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo, a quien se lo acusa de incumplimiento de funciones en las protestas indígenas de junio pasado y la inseguridad ciudadana. Pero no solo requieren a Carrillo, la legisladora Mireia Pazmiño, del ala rebelde de Pachacútic, solicitó que se suspenda el receso y se convoque a una sesión, llamando a proceso de fiscalización a Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, Diego Ordoñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diana Salazar, fiscal general del Estado. La legisladora asegura que pedirá que toda la información y los indicios que puedan existir de responsabilidad por el asesinato de María Belén Bernal sean adjudicados al juicio político que se seguirá contra el ministro del Interior el día martes 27 de septiembre. Quien también cree que varias autoridades del gobierno debe acudir al Pleno de la Asamblea para responder y despejar dudas respecto a la actuación de las instituciones del Estado, es el legislador Juan Fernando Flores, de Creo. El 21 de septiembre pasado, él solicitó a Virgilio Saquizela que convoque a todas las autoridades responsables para que comparezcan en el Pleno. Pero sin perjudicar la investigación en curso, hay que expliquen al país las acciones tomadas en este caso por las diferentes carteras del Estado. Sin embargo, hasta el momento no hay respuesta del presidente del Legislativo. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre.